Buenas noches, la captura de un ciudadano ruso en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, destapó lo que sería, según las autoridades, una trama ilegal que al parecer incluye el multimillonario patrocinio económico al vandalismo y los desmanes del pasado paro nacional. Y la audiencia de legalización de captura fue reservada, pero trascendió que las pruebas serían la trazabilidad de millonarias transacciones en el sistema financiero, además de videos de las protestas. Junto a él, otras seis personas de nacionalidad colombiana fueron capturadas. Este hombre es Sergei Bajim, ciudadano ruso quien fue capturado en horas de la mañana en la localidad de Suba. El procedimiento estuvo a cargo de agentes del CTI de la Fiscalía, acompañados por soldados de la Brigada 13 del Ejército. La Fiscalía, al parecer, cuenta con suficiente material probatorio para demostrar que este hombre entró al país como turista, pero que sus intenciones irían más allá de visitar Colombia. Los investigadores creen que Bajim habría ingresado dinero desde Rusia para financiar a grupos organizados y causar problemas de orden público durante protestas registradas en el país. Se habla de movimientos hasta por 146 millones de dólares, en bajas cantidades y a través de cuentas bancarias distintas. Bajim fue capturado junto a otros excolombianos, quienes presuntamente harían parte de una red que busca interferir en las próximas elecciones a través de actos vandálicos. A estas siete personas, las autoridades les imputarán los delitos de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y utilización ilícita de redes para comunicación. En este momento se adelanta la audiencia de legalización de captura y, posteriormente, a la imputación se conocerá si el juez de control de garantías los deja en libertad o los envía a un centro carcelario. El presidente Iván Duque se refirió a estas capturas. Dijo que una vez se superen las instancias de los jueces de garantías, se revelará más información. Hasta ahora se ha procedido con unas capturas, se ha trabajado por parte de la fiscalía, se ha trabajado con los cuerpos de inteligencia. Se tiene que dar el proceso ahora con el juez de garantías. Una vez se cumplan esa instancia, hablaré sobre esa materia y podremos dar más información en detalle.